¿Cuál es tu estilo de negociación? Hay diferentes motivos sociales, diferentes tipos de resultados que buscamos en una negociación y de acuerdo a eso va a ser el estilo que tenemos. Dijemos que te muestre cuatro estilos, son los cuatro estilos básicos, los estilos más comunes, para que veas y que puedas tener la alternativa de ir variando, de ir utilizando eso para obtener mejores resultados. Por ahí creemos que solo un estilo, el mío, el estilo mío que es muy competitivo, el estilo mío que lo único que hago es cooperar. Entonces creemos que eso es lo único que sirve, eso es lo único que hace falta y que el otro se tiene que adaptar. Pero no es así. Tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos, tenemos que ver el tipo de resultado. Voy a volver a ver a la persona, cómo estoy trabajando, cómo es la persona, qué tipo de personalidad tiene. Todo esto va a influir en que vos te vayas preparando y te vayas haciendo tu forma de negociar mejor. Porque no es que cambies tu estilo, sino que te adaptes, que escuches, que compitas, que cooperes, que no le prestes atención. Y te voy a dar distintos ejemplos para que te ayuden a darte cuenta, a decir, ah, mira, en esto yo puedo mejorar, todos podemos mejorar. Y te felicito por estar viendo este video. Poneme comentarios de qué otras cosas te gustaría aprender. Porque los estilos de negociación son muy importantes. También quiero hablar también de las estrategias, pero hablemos de los estilos. El primer estilo de negociación es ese estilo individualista. Es la persona que trata de maximizar los resultados, sin tener en cuenta los resultados de la contraparte. Acá lo único que nos interesa es cómo yo maximizo mi resultado. Ese es individualista. Entonces, una persona individualista, si sos de esa característica, vos te vas a dar cuenta que hay otras personas que le molesta negociar con vos. Y ellos, no es que ellos no quieran negociar con vos porque vos no tenés buenas ofertas o porque lo que sea, sino que maximizás demasiado y tenés que fijarte, tenés que darle lugar a las otras personas, a que por lo menos generen esa posibilidad de crear valor. El que maximiza, por ahí lo único que quiere, es como que el tiempo no alcanza para que discutamos cuáles son las alternativas, cuáles son esas posibilidades que ambos podemos utilizar y ganar valor. Entonces, dale a tu contraparte la posibilidad de que tenga esa opción de ganar. ¿No? Les recomiendo, bajen esta hoja. Esta hoja está acá abajo, ¿cierto? Y es una hoja de las 10 preguntas más importantes para negociar. Te digo, es muy útil porque tenemos que prepararnos y la preparación es cuando nosotros nos damos cuenta cómo voy a entrar a la negociación. Entonces, el individualista, fundamental. El segundo es el cooperador. Esa persona, ¿cierto? Que busque ese ganar-ganar. Pero cuidado, vamos a hablar bien en detalle de esto porque por ahí como hay mucha gente que lo confunde al que coopera. En Estados Unidos, el individualista que te decía, por lo general, los estudios muestran que el 50% es individualista. ¿No? El cooperador es 25 a un 35% de esta gente aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que él hace es trabajar, cooperar de forma tal que logremos un acuerdo que sí es justo, pero que tenga muchos beneficios. Es el ganar-ganar. La pregunta está, ¿vos crees que el ganar-ganar es algo que vos te lo mereces, que el otro te lo va a dar? Convientame acá. ¿Vos pensás que el ganar-ganar es algo que todo el mundo te va a dar? Porque no es tan así. Y si no, decime, ¿por qué crees? El ganar-ganar es algo que tú tienes que merecer. Es algo que tú tienes que ganar. Y luego tienes que cooperar vos y tienes que mostrar que estás cooperando. Mostrar que estás trayendo valor a la mesa para que el otro acceda a ese ganar-ganar. Por eso, el cooperar es importantísimo. Más y más en Estados Unidos, más y más los buenos negociadores se dan cuenta de que si yo quiero mantener una relación a largo plazo, porque ya nos conocemos, yo puedo seguir trabajando. Eso lleva. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te explico cuáles son los mejores secretos para entender eso, para trabajar en una relación a largo plazo, para entender fundamentalmente cómo yo puedo estudiar a la contraparte, cómo puedo leer a la contraparte antes de que la contraparte me lea a mí. La empática historia persuasiva, un sistema de negociación, un proceso de negociación que yo te doy acá, es justamente eso. Lo que yo quiero es que el otro diga lo que yo quiero, acepte lo que yo quiero pensando qué es lo que él quiere. ¿O no? Bueno, es justamente. Y la forma de cooperar, yo tengo que ser inteligente en cómo utilizo, en cómo trabajo en esto. El tercer punto sería uno que muchas veces nos molesta, pero es el competitivo. ¿No es cierto? Es el 5 al 10% acá en Estados Unidos, el que busca lo mejor para él a toda costa, no le importa el otro. Es como que es egoísta. Yo te diría que esta persona, el competitivo, por ahí tiene como la falta de confianza de resolver el problema, que algo sea de mutuo beneficio. Hay una falta de confianza ahí. Y a lo mejor hay una falta de confianza porque ya hemos negociado demasiado, entonces terminemos esto. Una falta de confianza porque no hay confianza entre nosotros o porque ya por algún motivo hay eso que hace que nos movamos para adelante y yo ya quiero lo mío. No es tan malo la parte competitiva. La parte competitiva, yo en mi libro nunca tengo que negociar, está en Amazon, lo pueden buscar en Amazon. Yo siempre te explico que nosotros tenemos que tener cuidado en esta parte, en la parte competitiva, de que al principio yo puedo empezar una negociación en forma cooperativa, ¿no? Y empiezo en una negociación donde comprendo lo que vos querés, comprendo tu necesidad, comprendo tu problema, entonces estoy entendiendo esos intereses que vos tenés y por los cuales yo puedo ayudarte. Pero cuando una vez que nosotros estemos trabajando y que generemos valor en esta parte competitiva, ¿qué va a pasar después? Entonces, en el después es cuando yo me doy cuenta que tengo que aplicar algo competitivo. Tengo que decirte, bueno, si es esto lo que yo estoy poniendo en la mesa, si es esto lo que yo estoy trayendo, ¿qué hay para mí? Entonces tengo que tratar de poder pedir eso, tratar de poder hacerme dueño de lo mío. Y esos son los grandes problemas que hay gente que le molesta ese estilo competitivo. Pero el estilo competitivo muchas veces resulta bueno y tenemos que trabajar en eso. Es importante que sepamos utilizarlo, que sepamos usarlo. Pues yo te decía que quiero que atiendas este video, quiero que me pongas preguntas, suscribite al canal nuestro, que te va a ayudar a negociar, persuadir, influenciar, ¿no es cierto? Que es una de las actividades más importantes que todo ser humano utiliza en la vida, ¿no? Y que vas a utilizar hasta el día antes que te mueras. La cooperación es muy importante, pero también la parte competitiva. Yo quiero que aprendas esa parte, que aprendas cómo pedir y cómo saber exigir lo que realmente vos estás dando. Porque hay gente que lo único que quieren es ser individualistas. Lo único que quieren es maximizar lo de ellos y nada más. Entonces, para eso, tenemos que prepararnos. En mi libro, yo te muestro cómo trabajar a esa gente, cómo trabajar, cómo te enfrentas con alguien como un narcisista. Tienes videos acá, en este canal, videos de narcisistas, videos de gente difícil, negociaciones, procesos, el método de Harvard, todo este tipo que te van a ayudar a cómo salirte de ahí. Pero el competitivo, no creas que es malo. El competitivo, todos tenemos que aprender a ser competitivo en algún momento de la negociación, ¿no? Si fundamental somos personas que se esfuerzan por la creatividad, que se esfuerzan por traer valor a la mesa, no puede ser que traigas valor a la mesa y que no te lo lleves. Tienes que, de determinada forma, saber pedirlo y saber estructurar el negocio para que se te reconozca lo que es tuyo, ¿o no? Poneme acá, ¿qué te parece? Porque muchos creen que solo ser competitivo, cooperativo, solo el ganar-ganar, es lo que sirve. Y después se dan cuenta que se frustran. Y acuérdate, el ganar-ganar es responsabilidad tuya, no del otro. Es tuya, no de la contraparte. Entonces, como responsabilidad nuestra, empecemos cooperando. Seamos muy cuidadosos con los individualistas, pero cuando llegue el momento de decir, bueno, listo, esto nos corresponde a mi empresa, esto nos corresponde a mi familia, esto nos corresponde a mí, ¿no? Podemos trabajar, podemos incursionar en eso de forma tal que salgamos exitosos, ¿no? Mi libro, Nunca temas negociar. Yo te digo, eso es lo que yo me refiero acá, al liderazgo. Yo quiero que lideres la negociación, no que seas liderado en la negociación. No hay gran diferencia de que vayas a una negociación a poder liderar, ¿no? El cuarto punto es el alturista. Ponen las necesidades, ponen los deseos del otro por encima del de ellos. Mi libro, yo te hablo de que la contraparte es la persona más importante en la mesa, no es alturista. La contraparte es la persona más importante en la mesa para que yo escuche y entienda a la contraparte. Pero tus intereses son los más importantes, tus deseos son los más importantes. Entonces, el alturista es diferente, el alturista, él pone de los deseos y las necesidades por arriba de los de encima. Yo no te digo eso, no para nada. Yo lo que te digo en mi libro es nosotros empáticamente trabajamos mucho mejor cuando prestamos atención y cuando entendemos para ser entendidos. Ese es el secreto de un buen negociador. Entra a entender para ser entendido. Y mientras más rápido entiendas, más vas a manejar y liderar la negociación. Ese es el gran problema de que hay gente que va a hablar y lo que no hacen es escuchar. Lo que no hacen es entender lo que la contraparte quiere. Y entonces, eso hace que no obtengas los mejores resultados. Busca el libro, nunca temas negociar. Busca, hay otros videos. Quiero que vayamos a ver un video sobre empática historia y persuasión. Vamos día mismo. A ver.